No, esto es la nube, has visto y te lo perdes, hay gente nadando en la calle, esto no tiene precio, mirá. Espectacular, mirá. Uno se está ahogando, es porque lo vi con esto y se tiraba. Un crack. El agua queda. No, esto es la nube, has visto y te lo perdes, hay gente nadando en la calle, esto no tiene precio, mirá. Espectacular, mirá. Uno se está ahogando, es porque lo vi con esto y se tiraba. Un crack. El agua, jajaja. Gracias por ver el video.